sean bienvenidos a un nuevo vídeo más a muchos de nosotros nos encantan los dramas románticos y sobre todo los dramas de colegio ya sea que lo viviste en tu adolescencia o te encanta la química que estos protagonistas producen con cada roce y sobre todo con cada acto de amor que muestran en las pantallas deja de suspirar y adentrémonos en estos cinco dramas románticos desde que eran niños seo riu y seo mío han compartido una conexión que parecía indestructible un vínculo silencioso pero poderoso que creció con los años sin embargo cuando seo riu partía sobre eeuu todo cambia el tiempo y la distancia lo separan y ahora dos años después ella regresa con un corazón fracturado y un equipaje emocional que nadie parece entender ha dejado tras su carrera su vida y una boda que nunca se concretó mientras su madre lo ve como una crisis tardía seo kyu quien siempre la ha amado en silencio percibe el dolor que ella oculta tras su sonrisa el un arquitecto que ha construido su vida sobre los cimientos del éxito se da cuenta de que el regreso de seo riu es más que un simple regreso a casa es una búsqueda desesperada de libertad y de respuestas que aún no está lista para revelar con el tiempo erosionando las barreras entre ellos ambos tendrán que enfrentar los secretos que seo kyu guarda y los sentimientos que seo riu nunca pudo expresar podrán descubrir el camino hacia la felicidad juntos o el peso de lo no dicho los arrastra hacia el pasado love next door va más allá de la historia de amistad y de primer amor ya que destaca como la infancia de uno moldea la forma en que crecemos y nos convertimos en adultos seo riu que tiene una fuerte beta de independencia es una triunfadora pero quiere que su madre le dé un respiro y no le imponga sus propios sueños fallidos por otro lado seo riu creció como un hijo único de dos padres ocupados siempre ha sido acogido por seo riu y su familia sus sentimientos por seo riu son fuertes y la adora pero puede ella considerarlo algo más que su mejor amigo para toda la vida este drama es bastante fascinante la verdad y desde que la vi me encantó demasiado además no se puede negar que un sumin y un país son dos actores con una carrera notable y con una química deslumbrante conozcamos la historia de nuestros personajes choy wong y jung yeon su eran compañeros de clase de la escuela secundaria mientras que yeon su era la estudiante estrella choy wong era su pueblo opuesto esto hace que los dos sean el tema ideal de un documental escolar durante el transcurso de la filmación los dos comienzan a salir y se separan poco después han pasado años y choy wong ahora es una artista solitaria que no pudo soportar la mención del nombre de su ex yeon su es un especialista en relaciones públicas en una empresa un adicto al trabajo que tiene poco tiempo para cualquier otra cosa yeon su no sólo necesita comunicarse con su ex novio para un proyecto de trabajo sino que el documental que alguna vez filmaron se ha vuelto viral y los espectadores quieren una segunda secuela mientras estos dos se enfrentan una vez más después de años de animosidad las heridas y los malentendidos del pasado salen a la superficie choy wong es una persona perezosa y relajada tiene a tomar la vida como viene sin embargo la ruptura lo ha dejado marcado y está luchando contra el insomnio y es incapaz de encontrarle un cierre a su relación por otro lado yo su quien siempre ha sido muy testaruda tiene un fuerte sentido de sí misma siendo autosuficiente desde la infancia odia depender de alguien lo que considera un signo de debilidad y es un poco solitaria a medida que estos dos se reencuentran yeon su se da cuenta de que nunca fue una carga para wong y que está bien recurrir a la gente en busca de ayuda wong por otro lado entiende la importancia de la comunicación en una relación a medida que estos dos reavivan un romance largo pero nunca olvidado también encontrará un nuevo significado en su relación este drama tiene un ritmo lento y pausado y destaca por sus actuaciones y su narrativa conmovedora calmy regresa a corea después de haber estado un tiempo en los eeuu atrapado en una vida que parece dictada por las expectativas ajenas y la prisa de cumplir con sus obligaciones su corazón endurecido por la rutina y la presión se ve sacudida una noche al encontrarse con lyon jung en un paradero de autobús aunque finge desinterés la imagen de su antigua compañera de clases quien una vez desafió su seriedad con su espíritu libre lo golpea con la fuerza de un recuerdo olvidado onju ahora productora de animación ha visto su propio mundo desmoronarse tras su relación fallida a pesar de su fachada despreocupada en su interior lucha contra un profundo miedo al abandono mientras su camino se entrelazan nuevamente con kanu ambos se enfrentan a los fantasmas de su pasado la niña asustada que ella oculta y el hijo obediente que él ha sido siempre a medida que se desenvuelve en viejas heridas y se revelan los secretos de su corazón descubrirán que sanar lo que los separa puede ser la clave para encontrar un nuevo comienzo uno donde el amor no sólo sea un recuerdo sino una posibilidad este es un drama fácil de ver y con sólo 8 episodios Kim So-hyu y Cha-yung Yeop transmiten una linda vibra de pareja Yu Sandal regresa a su hogar en Sandal Rui una pintoresca ciudad de Yehu después de que su mundo se desmoronara bajo la presión de un escándalo en Seúl acusada de intimidar a un asistente su prometedora carrera como fotógrafa de moda se ha desvanecido y aunque intenta mostrar una fachada de valentía la realidad es que su corazón carga con cicatrices más profundas sin embargo volver a casa significa enfrentar a Yu Yun-Pil su ex mejor amigo y ex novio a quien una vez traicionó al perseguir sus sueños querido por todos en la ciudad y dedicado meteorólogo ha estado viviendo su propia historia de desamor en silencio siempre cuidando desde la distancia a la mujer que una vez amó cuando sus caminos se cruzan de nuevo después de una década de evasión emergen a la superficie heridas remordimientos y rencores que habían permanecido enterrados las razones que llevaron a Sandal a romper con Jun-Pil son más complejas de lo que nadie se imagina a medida que se enfrentan a su dolor compartido ambos deberán decidir si están dispuestos a dejar atrás el pasado y abrirse a la posibilidad de sanar juntos o si las sombras de sus decisiones anteriores lo seguirán persiguiendo para siempre welcome to Sandal Rui es una conmovedora historia de amistad y amor que destaca los muchos aspectos de las relaciones conoceremos la historia de dos prodigios académicos siempre han estado entrelazados por una competencia feroz que los impulsa a ser los mejores pero también levantó muros entre ellos años después sus caminos aparentemente paralelos finalmente se cruzan en un momento de crisis Yuwon un renombrado cirujano plástico se encuentra atrapado en escándalo por una cirugía que salió mal amenazando su carrera y su reputación mientras tanto Aneul una anestesióloga que alguna vez brilló con fervor se ve arrastrada por la oscuridad del agotamiento y la depresión habiendo dejado su trabajo para buscar respuestas en su propia vida cuando Jun-Woo se convierte en su inquilino en la casa de Aneul lo que empieza como una simple convivencia se transforma en un viaje emocional profundo a medida que comparten sus luchas y sus vulnerabilidades ambos comienzan a verse más allá de los logros y expectativas que los definieron durante tanto tiempo en su búsqueda por redescubrir a sí mismo y sanar las heridas del pasado encuentran la posibilidad de un amor auténtico que florece entre la comprensión y la aceptación desafiando las sombras de su competitividad y el peso de sus fracasos Dr. Slump aborda cuestiones como los lugares de trabajos tóxicos y los problemas de salud mental y como a veces está bien no estar bien guiño guiño a ese drama aunque la narrativa divaga un poco logra transmitir el mensaje Park Hyun-sik tiene una facilidad y nada para meterse en el personaje y Park Hyun-sik también se mete muy bien en ese personaje en conclusión este es un drama que vale toda la pena de ver en fin llegamos al final de este vídeo y dime te encantaron estos dramas o ya los viste cuéntame en los comentarios no olvides suscribirte y darle manito arriba nos vemos en el próximo vídeo bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!